Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Estamos retomando después de un tiempo lo que es el canal para seguir haciendo más tutoriales de Microtech. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un tutorial sobre cómo configurar desde cero lo que es DHCP para dar internet por Wi-Fi en Microtech. Este tutorial me lo han pedido bastantes suscriptores diciéndome cómo ellos podían, por ejemplo, utilizar Microtech dentro de sus casas, de sus departamentos, de sus negocios para dar internet a los clientes o a los usuarios utilizando Microtech. Bueno, en este tutorial lo vamos a ver en un momento desde cero y esto es muy útil porque al usar Microtech dentro de nuestras redes Wi-Fi podemos tener un mejor control de lo que es de internet, sobre todo, por ejemplo, podemos asignar ancho de banda, podemos bloquear páginas, podemos también añadir un control parental para los chicos para tener una navegación un poquito más controlada. Lo podemos hacer con Microtech a diferencia de los routers convencionales que a veces nosotros tenemos en casa o que la misma empresa que nos da el internet nos da estos routers genéricos, vamos a decir, que funcionan pero que no tienen el control total de la red. En cambio con Microtech vamos a poder tener un mejor control. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es tener lo que es Winbox, así que si no lo tienes puedes descargarlo desde la página de microtech.com, ahí te lo descargas y vamos a abrirlo, así que damos doble clic y para este ejemplo voy a utilizar el router RB Metal 2 HCPN. Es importante que el router que vayas a usar tenga integrado lo que es Wi-Fi, así que tiene que tener Wi-Fi. Así que voy a ingresar este router, tengo ya con algunas configuraciones, así que lo vamos a resetear. Es importante siempre hacer un reset para hacer una configuración desde cero. Para ello nos dirigimos acá en el menú a la opción de System y vamos acá a Reset Configuration. Hacemos clic, nos abre una pequeña ventana y vamos a marcar la opción de Do Not Backup, que no nos haga una copia de seguridad de la configuración actual. Vamos a marcar también No Default Configuration para que no nos agregue la configuración por defecto de fábrica que viene con el router. Entonces esto marcamos y vamos a dar en el botón Reset Configuration. Damos aquí, nos pregunta si estamos seguros y que va a reiniciar, damos en Yes. Y esto lo que va a hacer es resetear nuestro router. Básicamente lo va a poner en cero. Y vamos a esperar un momento hasta que el router vuelva a iniciar de nuevo. Y vamos a efectuar la configuración. Primeramente vamos a hacer la configuración para el DHCP cliente. Esto es importante ya que nos va a permitir obtener la dirección IP, el gateway de nuestro proveedor de internet. Bien, una vez que haya reiniciado nuestro router, vamos a ingresar una vez más a Winbox. Y acá lo tenemos al metal y está en cero. Acá en la dirección IP, antes tenía una IP, ahora está en cero. Vamos a ingresar por Mac y el usuario por defecto es admin. Y la contraseña es vacío. Así que damos en conectar. Y acá tenemos ya el router completamente en cero. Y por defecto nos pide cambiar la contraseña. Así que es recomendable que ustedes pongan una contraseña. En old password no ponemos nada porque no tiene contraseña. Y en new password ponemos una nueva contraseña. En confirm password repetimos la contraseña. Y damos en change now. Con esto ya tenemos añadido la nueva contraseña Microtik. Y lo que vamos a hacer primeramente va a ser identificar las interfaces que tiene nuestro router. Para ello en el menú nos vamos a esta parte de aquí arriba, interfaces. Y acá tenemos dos interfaces para este modelo en concreto. El ether1 y el wireless LAN1. El wireless por defecto siempre viene desactivado. En un momento lo vamos a activar y lo vamos a configurar. Esto es el wifi. En este caso solamente tiene un solo puerto ethernet 1. Si el modelo que estás usando posiblemente pueda que tenga más interfaces ethernet. Puede tener cuatro, cinco o más. Bueno, depende del modelo. En este caso siempre es recomendable cambiarle el nombre al puerto. Para poderlo identificar de mejor forma. En este caso lo voy a cambiar de nombre. En vez de ether1 voy a decir que esta interfaz va a ser la WAN. Y como solamente tengo una interfaz puede quedar así. Pero si tú tienes más interfaces para poder identificarlos y que no haya confusión. Puedes ponerle el número del puerto. En este caso por ejemplo yo voy a poner 1. En mi caso no sería necesario pero lo vamos a poner como ejemplo. El wireless LAN 1 en este caso no es necesario cambiar el nombre porque es la única interfaz que tenemos. Bien, una vez hecho esto lo vamos a cerrar. Y vamos a crear lo que es el DHCP cliente. Entonces vamos acá en IP. Y vamos a la opción DHCP cliente. Aquí vamos a añadir un DHCP cliente para MikroTik. Así que vamos al signo más. Y vamos a indicar la interfaz en donde está conectado nuestro router MikroTik al internet. Es importante que esto esté al internet. O sea, este puerto tendría que estar conectado vía cable. Cable de internet a nuestro router de nuestro proveedor de internet. Entonces ahí lo conectamos. Si tuvieses utilizando más puertos, acá podrías indicarle también si vas a usar otro puerto. Pero en este caso es el WAN 1. Vamos a dar en aplicar y damos en OK. Si está correcto todo, acá nos va a asignar ya una IP. Esta IP nos está asignando el router o el modem. También puede ser la ONU, también puede ser la ONT, que nos dio la empresa proveedora de internet. Entonces esto nos ha asignado ese router a nuestro MikroTik. Una vez hecho esto, vamos a asignarle una dirección IP a nuestra interfaz de Wi-Fi. Así que vamos una vez más a IP, vamos a ir a Addresses. Entramos aquí. Acá tenemos ya una IP asignada dinámicamente. Acá nos muestra la letra D, Dynamic. Esto es lo que hicimos recién con DHCP Cliente. Así que damos al signo más. Y acá vamos a crear una red de clase C. Puede ser cualquier IP. Esto ya depende de ti. Yo voy a asignar el 192, 168, 10, voy a poner 1 y 24. Y acá a la interfaz. ¿A qué interfaz le vamos a asignar? En este caso es al Wireless LAN 1, que es nuestro Wi-Fi. Entonces damos en Aplicar y luego damos en OK. Ya el mismo MikroTik nos crea automáticamente el network. Damos en OK. Con esto ya tenemos asignada la IP. Acá nos muestra en rojo. Esto es porque la interfaz está desactivada. Así que vamos a ir a Interfaces una vez más. Esta ventana la subimos acá arriba. Seleccionamos el Wireless LAN 1. Y damos en el botón del Check. Con esto se activa el Wi-Fi. Y acá, como podrán ver, ya no está en rojo. Entonces está funcionando. Esta ventana no la vamos a necesitar, así que la cerramos. Y ahora lo que vamos a hacer es configurar nuestro Wi-Fi. Así que hacemos doble clic aquí. Y en el Mode, donde dice en la opción Wireless, Mode, por defecto está en Estación. Estación quiere decir que el router va a trabajar como cliente, que se va a conectar a un punto de acceso. En este caso es al revés. Lo que nosotros queremos es dar Internet por el Wi-Fi. Entonces cambiamos esto y lo ponemos a AP Bridge. De esta manera. Una vez seleccionado AP Bridge, vamos a seleccionar la banda. En este caso voy a poner 2 GHz, B, G y N. Para que trabaje con las tres modalidades. Acá en Frequency podemos seleccionar un canal. Ustedes acaban probando qué canal más o menos les va mejor. Acá en el SSID vamos a colocar el nombre del Access Point. Voy a poner, por ejemplo, casa. Y acá ustedes pueden poner, no, mi contraseña no te lo doy nunca. No sé, cualquier frase que se les ocurra. He visto Wi-Fi y es muy interesante también, ¿no? He visto un Wi-Fi donde te da una ecuación matemática y si la resuelves, esa es la contraseña de acceso. Bueno, por eso ya lo dejo a su imaginación. Lo ponemos ahí. Después, a ver qué más. Acá en Country también podrían seleccionar dónde están ubicados. Yo lo voy a dejar así por defecto porque simplemente estamos probando. Vamos a dar en Apply y luego vamos a dar en OK. Ahora, este Wi-Fi ya está funcionando, pero, 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 no tiene seguridad. Para ello vamos a ir aquí a la opción, en el menú, a Wireless. En Wireless, esto lo ponemos acá. No se confundan de ventanas. Así que vamos a ir aquí a la parte de Security Profiles. En esta pestaña vamos a añadir una nueva seguridad. Así que damos en el signo más y aquí le ponemos un nombre, clave, guión bajo, Wi-Fi. Bien, ahora le vamos a añadir una seguridad aquí en Mode. Vamos a poner que sean de llaves dinámicas. Vamos a seleccionar BWPA2 PSK y BWPA2 PSK. Vamos a seleccionar el AES. También el TKIP. Y acá vamos a colocar la contraseña, que por lo general son ocho caracteres. Yo lo voy a poner así súper sencillo. Recuerden anotarse bien la contraseña, ya que eso les va a permitir acceder al Wi-Fi. Hay muchas opciones de seguridad que se podrían agregar también acá. Pero eso ya lo vamos a ver ya en otro tutorial, donde vamos a profundizar un poco más en cuestión del Wi-Fi. Pero con lo que tenemos acá es más que suficiente para poder tener ya un acceso controlado al Wi-Fi. Así que damos en Aplicar y damos en OK. Cerramos esta ventana. Volvemos a nuestras interfaces. Hacemos clic una vez más en el Wi-Fi. Y acá en Security Profile, por defecto está en Default. Y acá vamos a seleccionar lo que acabamos de crear, que dice Clave Wi-Fi. Seleccionamos, damos en Aplicar y OK. Con esto ya tenemos configurado el Wi-Fi. Y ahora nos toca hacer otra parte, que es asignarle el DHCP Server al Wi-Fi. Para que el MikroTik le asigne una dirección IP, le asigne un Gateway, le asigne un DNS a los usuarios o clientes que se vayan conectando a nuestro router MikroTik. Para ello vamos a volver aquí a IP. Esto lo cerramos, ya no nos vamos a necesitar. A IP vamos a ir a DHCP Server. Y acá en la pestaña DHCP vamos a hacer clic en el botón DHCP Setup. Hacemos clic y seleccionamos la interfaz en donde va a estar funcionando el DHCP Server. En este caso va a ser la Wireless LAN 1, que es el Wi-Fi. Entonces vamos a dar en Next. Acá ya nos detecta nuestra IP, que le pusimos hace rato. Damos en Next. Nos dice la puerta de enlace, que va a ser 1. Está correcto. Damos en Next. Y nos da el rango de dónde a dónde va a asignar la IP. Que va a empezar desde el 2 hasta el 254. Aquí ustedes podrían incluso delimitar. Podrían poner, no sé, hasta el 100 o hasta el 20, hasta el 30. Ya depende de ustedes. Damos en Next. Acá nos dice los DNS que va a utilizar. Estos son los DNS que se asignaron a través del DHCP Cliente que hicimos en el primer paso. Que son los que asignaron el router de nuestro proveedor de Internet. Que está bien, pero también nosotros podemos añadir otros DNS. Por ejemplo, los confiables 8.8.8.8 de Google. Así que MicroTik va a ir buscando. Si este no funciona, va al siguiente. Si este tampoco, va al siguiente. De esa manera pueden agregar ustedes más DNS. Pero con estos tres ya creo que es más que suficiente. Damos en Next. Aquí nos dice List Time, que es el tiempo que le va a asignar MicroTik un IP a un dispositivo que se haya conectado. Por defecto está en 10 minutos. Ustedes le pueden poner más tiempo. Yo lo voy a poner acá. Por ejemplo, le voy a poner 10 horas. Que creo que es un tiempo considerable. Y damos en Siguiente. Bien, acá ya lo tenemos configurado. Nos marca en rojo porque todavía no se está utilizando. O sea, no hay un cliente todavía activo. Bien, con esto ya tenemos listo. Pero todavía falta dar acceso a Internet. Para ello, vamos a tener que hacer un NAT. Entonces nos vamos a ir a IP. Nos vamos a Firewall. Y acá en NAT. Vamos a añadir una máscara. Vamos a dar en el signo más. Y acá en general vamos a ir a SRS Address. Y acá vamos a colocar la dirección IP que habíamos asignado a nuestro Wi-Fi. Que era 192, 168, .10. Y acá colocamos 0, ¿no? Para indicar que es toda la red. Barra 24 porque era de clase C. Luego vamos a la pestaña Acción. Damos acá en Másquera de. Damos en Aplicar y luego en OK. Con esto ya tenemos... Para verificar si tenemos Internet podemos utilizar lo que son las herramientas. Aquí vamos a Tools. Y podemos hacer un ping a los DNS de Google. Que eran 8.8.8.8. Damos en Start. Y acá nos muestra el tiempo, ¿no? 74 MS. Indicándonos que sí tenemos acceso al menos a los DNS de Google. Detenemos. Stop. Y ahora lo que vamos a hacer es verificar. Vamos a verificar si ya tenemos Internet. En esta computadora tengo lo que es Wi-Fi. Y acá habíamos puesto Casa. Habíamos puesto a nuestro punto de acceso. Así que hacemos clic aquí. Conectar. Nos pide la contraseña. Colocamos la contraseña que le asignamos en el perfil de seguridad de Microtech. Damos en Siguiente. OK. Ya se conectó. Así que vamos a probar. A ver. Vamos a abrir un navegador. Tuve. OK. Ya ingresó. Ya tenemos Internet. Bueno. Esto lo vamos a salir porque si no nos cae el copyright. Bueno. Entonces ya tenemos Internet a través del Wi-Fi. De esta manera sencilla entonces vimos cómo configurar nuestro router Microtech. Primeramente decimos DHCP Client. Configuramos el Wi-Fi. Y luego asignamos DHCP Server al Microtech. Bien amigos. Con esto hemos terminado este tutorial. En el siguiente tutorial vamos a estar hablando de otras cuestiones relacionadas a Microtech. Así que estén pendientes del canal. Y recuerden compartir el video, suscribirse y darle un me gusta. O también puedes darle un no me gusta. Por ahí de repente no te gustó el video. No lo sé. No lo sé. No siempre vamos a caer bien a todos. Y si tienes alguna sugerencia también lo puedes poner en la caja de comentarios. Y decirnos qué otro tema te interesaría saber de Microtech. Gracias amigos. Hasta la siguiente. Chau chau.